hola toxos experimentadores cómo están el día de hoy te enseñaré un divertido experimento que podrás realizar con cosas muy fáciles de encontrar en casa pero antes de iniciar quiero decirte que en esta reacción utilizaremos sustancias inflamables por lo que te recomiendo que tomes tus precauciones y pidas ayuda a un adulto lo que necesitaremos será un recipiente con arena 40 gramos de azúcar glas 10 gramos de bicarbonato de sodio líquido para encendedores y un encendedor primero mezclaremos el bicarbonato con el azúcar glas y procederemos a revolverlo bien ahora vierte un poco del combustible para encendedores sobre la arena hasta el punto que casi la cubra toda una vez hecho esto vamos a colocar la mezcla del azúcar y el bicarbonato sobre la arena mojada con mucho cuidado préndele fuego con el encendedor y observa qué pasa a esto se le llama serpiente negra o serpiente del faraón y sucede porque cuando el bicarbonato y el azúcar están en combustión se descomponen en carbonato de sodio vapor de agua y dióxido de carbono lo que podemos ver que se alza como una serpiente no es más que la mezcla del carbonato con las partículas de carbono y va creciendo gracias a los gases que se desprenden de él espero que te haya gustado el vídeo te dejo otro increíble experimento en pantalla no olvides suscribirte a este canal y al de gegatuns yo soy toxo y nos vemos en un próximo vídeo chao